Hola amigos, les habla Samuel Inciarte de Red Spot y hoy les voy a presentar una gran réplica y con ustedes les presento la PDW The Cry. Para todos aquellos jugadores amantes del CQB y que quieren la máxima movilidad, les presento la PDW The Cry. Esta réplica es la más pequeña de toda la gama de este fabricante. A pesar de su baja potencia, en esta réplica vamos a encontrar una gran distancia efectiva comprobada por una gran cantidad de jugadores. Y así que vamos con esta réplica, que de verdad es una joya para aquellos amantes del CQB o aquellas personas que quieren gran movilidad en el rol de asalto. Vamos a describir esta pequeña joya desde la punta hasta su culata. Viene con un guardamano Defiance TR-105 KeyMod, que realmente es bien pequeño y ligero, pero nos permite un gran agarre y una buena movilidad de esta increíble réplica. Su riel superior continuo nos permite colocar red dots y accesorios, además incluye un panel KeyMod para poder colocar accesorios como grip o si queremos colocar linterna o láser. Esta réplica incluye miras fijas que pueden ser removibles para poder colocar el accesorio y tener mayor comodidad o simplemente podemos dejarla si somos de esos jugadores que nos gusta hacer disparos intuitivos al momento de jugar. El cuerpo de esta réplica está fabricado en aluminio y tiene el diseño Bill Style muy característico en toda la gama de Crytals. El grip del motor es licenciado por Defiance y también encontraremos en ella los gatillos rectos característicos de esta marca. La palanca de carga en esta réplica es funcional y nos permite acceso fácil a la cámara de hop-up. Y el liberador de cerrojo también es funcional, lo que libera la cámara para poderla sellar. Esta réplica incluye además selector de tibam billeto, lo que nos permite manipularla con ambas manos. Una de sus principales características es su culata. Esta culata viene solamente en dos posiciones y es hiper compacta para poder movernos fácilmente en los terrenos de CQB. Y si además queremos tener más espacio para la batería, existen accesorios que se pueden colocar y simplemente extender el compartimiento de la batería para una mayor capacidad. El punto de anclaje principal de esta réplica es un gancho que encontramos en la parte izquierda que podemos colocar correas de un punto para una comodidad y un manejo muy simple y sencillo. Esta réplica simplemente es ideal para juegos en CQB, ya que su corto tamaño nos permite movernos fácilmente en cualquier área sin importar los obstáculos que nos encontremos. La PDW de Crytal viene en una increíble gama de colores, de color verde, negro, dark air y por supuesto la Combat Grey que tengo en mis manos. Internamente la PDW de Crytal viene con un hop-up rotatorio graduado que nos permite mucha precisión al momento de graduarlo. Su motor de neodinamium de 30.000 revoluciones nos brinda una gran potencia y fuerza en el momento del motor y su ya característico Gearbound Nautilus que puedes encontrar en este video nos da todo el rendimiento que las réplicas de Crytal nos tienen acostumbrados. Todos estos increíbles internos nos entregan una potencia aproximada de 360 a 340 FPS, que es ideal para juegos en CQB. Así que vamos al crógrafo para probarla. Si tú eres uno de los amantes de los juegos rápidos, de la velocidad y del juego CQB, esta réplica no puede faltar en tu colección. Por su movilidad, su potencia y su velocidad lo hacen perfecta para poder dar de baja a todos aquellos contingentes que te encuentres en el camino. Ya saben amigos, si les gustó este video no olviden regalarnos un like, compartirlo con tus amigos y muy importante suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y les dejo la invitación para que nos sigan en nuestras otras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!